Sí, tengo una charla pendiente, lo conozco, hemos hablado hace un mes atrás viendo cuál era la propuesta que tenía en base a los cambios que se necesitaban en la dirección de educación. Lo he hablado también con el secretario de coordinación. Cuando asumió él, se le dio la posibilidad de armar su equipo porque es lo que se dispone a cada uno de los secretarios cuando se hace cargo de un área, que entiendo yo que cada secretario tiene que hacerse cargo de sus funciones, el funcionamiento y los funcionarios y es por eso que se dio la posibilidad de cambiar lo que consideraba que era necesario, como fue la dirección de inclusión y ahora la dirección de educación. ¿Cuándo asumió el interno? No me acuerdo el apellido. Hablaré en esta semana para ver cuáles son las funciones que quiere cumplir y cuál es el proyecto en base al plan de gestión que tenemos para nuestra ciudad. ¿Cuándo conoció la salida de Núñez del área? Lo hablé yo con él, lo hablé la semana pasada, ya le comuniqué que no iba a continuar en sus funciones.